Me das asco si me besas, me das asco, me das asco con pensar que después de mí te vas con otra. Rata, si es una pobre rata, te burlaste de mí sin importarte rata. Que creía que sería tranquila, que lloraría por ti toda una vida. Rata, si es una pobre rata, te burlaste de mí sin importarte rata. Rata, si pudiera arrancarme de mi vida, te juro por esta que te mataría. Me das asco si me besas, me das asco si me tocas, me das asco con pensar que después de mí te vas con otra. Me das asco si me miras, me das asco si respiras, me das asco con pensar que después de mí te vas con otra. Rata, rata, para Paula Moedo con mucho cariño. Rata, si es una pobre rata, te burlaste de mí sin importarte rata. Rata, si es una pobre rata, te burlaste de mí sin importarte rata. Rata, si pudiera arrancarme de mi vida, te juro por esta que te mataría. Rata, mi vida, me das asco si me besas, me das asco si me tocas, me das asco con pensar que después de mí te vas con otra. Rata, mi vida, me das asco si respiras, me das asco con pensar que después de mi vida te vas con otra. Rata, si pudiera arrancarme de mi vida. Síguelo bailando así ¿Con quién? Con el combo Sabe que sí ¡Sólo, eh! ¡Mami! ¡Con el pie swing! ¡Swing el combo! ¡Muchísimas gracias! Eso, oye, y seguimos con este tema Que esta noche